Buenas noches, Rocío. Es un gusto estar con ustedes y es un gusto, ¿verdad, Claudia Méndez Arrias, a poder arrancar esta discusión en día lunes sobre lo ocurrido en Villanueva, el municipio en el cual un porcentaje de su población se opone a la construcción de un centro penitenciario que ha sido planificado por el gobierno de la República. Deje que le contemos que el día de hoy nos acompaña el ministro de Gobernación, él es Francisco Rivas, él está decidido a seguir adelante con los planes de la construcción de ese centro penitenciario y nos acompaña vía Skype el alcalde de Villanueva, el señor Edwin Escobar. Él se ha mostrado adverso a la construcción, sobre todo en ese centro recreacional donde se está planificando, de este centro penitenciario. Él ha dicho además a lo largo del día de hoy que adversa también las medidas violentas de parte de los vecinos que se confrontaron con la fuerza pública. A los dos, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Y Claudia arranca esta conversación. ¿Qué le parece si la arranca con el alcalde de Villanueva que se encuentra en Medellín? Claro que sí. Y lo que quiero preguntarle primeramente es, ¿cuál es la oposición que tienen los vecinos de Villanueva? Hemos visto las imágenes y también los reportes y no dan cuenta que sean más de 100 personas. ¿Cuál es esa oposición contra la construcción de esta nueva prisión? Bueno, yo diría que principalmente hay una molestia porque no se les tomó en cuenta el proceso de decisión por el terreno y sobre todo la ubicación que se escogió, que es un centro deportivo recreativo. Yo diría que, por un lado, aunque las organizaciones son un derecho constitucional, no podemos avalar bloqueos que impiden otro derecho constitucional que es la ley de locomoción y mucho menos la concentración. Pero, por otro lado, también el gobierno tiene que entender que tenemos mesas de diálogo donde nos organizamos y en esa mesa de diálogo podemos negociar una mejor alternativa para todos. Señor alcalde, perdón que lo interrumpa, pero la comunicación no es la idónea. Vamos a cortar esa comunicación en este momento y vamos a volver a contactarlo. Con toda seguridad tendremos un mejor nivel de señal cuando volvamos a contactarlo. Déjenme, mientras tanto, preguntarle al ministro de Gobernación, ¿por qué se decidió, señor ministro, construir en ese sitio y exactamente qué es lo que se va a construir ahí? Como autoridades del Ministerio de Gobernación, estábamos conscientes de la problemática que representa el sistema penitenciario. Un sistema prácticamente colapsado, un ministerio de gobernación sin recursos y el Estado de Guatemala con un complejo subutilizado por parte de una institución conocida como Guatel que en ese momento ya no tenía una real y efectiva disponibilidad del inmueble. Por esa razón, ante no existir bienes extinguidos, ante no existir propiedades por parte del Estado, era el único inmueble que en bienes del Estado estaba disponible para darnos a nosotros como Ministerio de Gobernación y poder edificar un centro de rehabilitación o de reinserción para el sistema penitenciario. ¿Pero este bien era utilizado por vecinos de Villanueva? ¿Acudían ahí a tener recreación? En ese momento nosotros no contábamos con esa información. Posteriormente nos informamos de que algunos establecimientos educativos que no cuentan con canchas deportivas para la recreación o para la educación física de sus alumnos era utilizado por ellos, pero con el agravante de que a los niños les cobraban una cantidad entre 5 y 10 quetzales. Por supuesto dinero que no llegaba a las arcas del Estado. ¿Para quién es ese dinero? Para las autoridades o los empleados de Guatel que trabajaban en el mismo. La decisión del Ministerio de Gobernación es no cambiar el sitio en donde se va a construir este centro penitenciario. Es la opción que nosotros en este momento tenemos. Ya existe una política institucional. Estamos decididos a cambiar esas condiciones obsoletas y anacrónicas del sistema penitenciario y este será el primer centro de ese cambio del modelo del sistema penitenciario. Es un primer paso y el acuerdo que le dio vida de hecho ya utiliza un nombre distinto a los centros y recluseros que hoy por hoy administra el sistema penitenciario. Es un centro de reinserción y se habla de una cárcel que va a ser construida especialmente para dos tipos de reclusos. Primero, mujeres, mujeres que están acompañadas por sus hijos, mujeres embarazadas, pero también reclusos mayores. ¿Puedes explícanos de qué tipo de cárcel estamos hablando? Esta no es una cárcel para delincuentes de alta peligrosidad. Es un centro de detención rehabilitador, reinsertador, tal y como lo establece nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Un centro de trabajo? Un centro que trabaja para la libertad y los privados de libertad, con el fin de que estos salgan a la sociedad guatemalteca, pero que contribuyan positivamente. ¿Van a trabajar ahí adentro de la cárcel? ¿Se van a crear fuentes de trabajo o cooperativas como otras prisiones? Tenemos previsto en este momento poder alfabetizar a toda esa población privada que no sabe leer ni escribir, darles cursos técnicos para que puedan adquirir un oficio o una profesión y, por supuesto, darles cursos de primaria. Para un futuro mediano y largo también tenemos previsto poder darle básicos, bachilleratos y hasta estudios universitarios. Ministro, este centro de rehabilitación o centro de reinserción, le llaman, ¿se encontraría situado al lado de un hospital? ¿Es eso así? Está cerca de un hospital. Y hay personas que consideran que eso lo hace un lugar poco apropiado. ¿Usted comparte su opinión? La población concibe un centro de privación de libertad muy similar a las cárceles tradicionales de nuestro país. ¿Qué son las únicas que conocemos en realidad? Se imaginan esos antros de crimen, esos lugares donde aflora alguna incidencia delictiva. Nosotros ya estamos desarrollando proyectos de prevención para garantizar que en esas comunidades no se van a cometer ilícitos o crímenes. Estamos previendo poder desarrollar proyectos educativos de prevención de actividades criminales tanto para mujeres como para niños y adolescentes. Y además, estamos nosotros también comprometidos con la seguridad de la población de Villanueva. Y con la inauguración o la instalación de ese centro, les vamos a garantizar la seguridad. A mí me llama la atención que hay prisiones como Pavón, que es en donde se encuentran recluidos personas de alta peligrosidad, que prácticamente es una prisión vecina de numerosos condominios donde viven personas a menos de un kilómetro de ese centro de reclusión. No es una pregunta, sino un comentario. ¿Cómo se ve afectada esa población? ¿Alguna vez han tenido incidencias o incidentes con prisioneros que directamente de Pavón atenten o pongan en riesgo su vida? Nosotros en realidad no tenemos conocimiento de que eso ocurra, pero sí estamos conscientes de que es una acción impopular que a la gente le genera temor e inseguridad por sólo el hecho de pensar que va a ser un nuevo Pavón el que se va a instalar. Pero en realidad este es un centro de privación de libertad donde se van a recluir a mujeres que viven con niños de cero a cuatro años, viviendo en condiciones indignas, a personas de la tercera edad y en una tercera fase a aquellas personas que tienen enfermedades terminales. Ministro, ya hemos conseguido de nuevo la comunicación con el alcalde de Villanueva. Él se encuentra en un viaje de trabajo, según nos ha dicho, en la ciudad de Medellín, en Colombia. Señor alcalde, retomamos la conversación con usted. ¿Cómo entiende usted la oposición a que se construya esta cárcel en Villanueva? Bueno, aunque el proyecto puede ser un proyecto muy bueno para el país y yo mismo comparto el modelo de la Dominicana, pues como lo compartí en Canal Antiguo el año pasado, lo fui a visitar y con esos índices de residencia estoy... Pues claro que Guatemala necesita proyectos con reforma penitenciaria y sobre todo de este tipo. Por supuesto, nadie quiere una cárcel a la par de su casa, en su vecindario o su municipio. Prefiere que sea en otro municipio y lejos. Pues la realidad es que los centros reformatorios requieren de estar cerca de las áreas urbanas y de la familia y la comunidad. Yo creo que el problema en este caso en particular es que no se socializó y dialogó el proyecto con los vecinos antes de echar a andarlo, antes de hacer los traspasos de la propiedad. Entonces yo diría en este sentido, tanto los grupos radicales como los que buscaron confrontación hoy en la mañana, que no pueden validar un derecho constitucional de ser incluidos en un proceso como este, como también el violar un derecho constitucional de libre locomoción bloqueando carreteras, deben entender que debe resolverse esto en una mesa de diálogo donde negociamos mejores alternativas para nuestro municipio. Y el gobierno de Guatemala también tiene que entender que tenemos que escuchar al pueblo y sentarnos en una mesa de diálogo. Yo personalmente hablé con el ministro el día del ENADE y hemos acordado hacer una mesa de diálogo a partir del 24 de octubre. Es importante escuchar a la población, puesto tal vez hay mejores alternativas a la misma necesidad que todos tenemos. De una Guatemala que tiene que reformar a su privado de libertad para garantizar que cuando regresen a las calles no tengan una maestría criminal y hagan más delincuencia, sino que aporten a la sociedad positivamente. Pero por otro lado, también entendiendo que estos proyectos no son amigables con los vecindarios, buscar mejores soluciones. Tenemos propuestas en Veneba. Villanueva está dispuesto a negociar el punto, por ejemplo, que se construya en ese sitio el centro de reinserción del que habla el ministro y a cambio recibir otro sitio para montar un centro de recreación como el que se estaría perdiendo. Pues lo que he hablado yo en la mesa con los que se han sentado a hablar, porque hay unos que prefieren la confrontación como lo vimos hoy en la televisión, o lo menos yo que estoy lejos, es que, por un lado, lo que queremos es que nos devuelvan el centro de Huatel y darles alternativas de otros terrenos donde puedan construir un centro de este tipo con las garantías, con las soluciones que necesita un proyecto de este tipo para Guatemala. Por otro lado, cuando se instalen en esos nuevos terrenos con construcciones dignas, entonces que nos devuelvan las instalaciones de Huatel, porque hoy ya están en manos de ellos y así va a funcionar en un principio, pero estamos claros que preferimos que lo saquen de ahí a otro lugar y nos devuelvan esa propiedad para que cumpla con los cines recreativos y deportivos, sobre todo cerca de las dos universidades que yo he estado promoviendo ahí, tanto la Mariano como la San Carlos, que están negociando todavía la tierra, al igual que el hospital. Y mientras tanto, como una prenda a esa buena fe de negociación, que nos den otras tierras que tienen el Estado ahí cerca para poder hacer ahí un centro recreativo y deportivo y poder reponerle a la sociedad vianovana estos espacios recreativos y deportivos para la juventud y el sistema educativo. Alcalde, permítame que le interrumpe y que le pregunte al ministro de Gobernación. ¿Es posible que esta instalación del centro de reinserción en el sitio de Huatel sea solo temporal o ya es definitiva? Nosotros estamos conscientes de la problemática que está manifestando el alcalde y, por supuesto, estamos con la voluntad de encontrarle una solución a este problema. ¿Y la solución que él propone es recuperar ese sitio? Pues es una cuestión que tenemos que discutir en una mesa de diálogo. Nosotros desde un principio informamos sobre este proyecto. Teniendo claro que Edwin Escobar conocía el modelo del sistema penitenciario de República Dominicana, nos sentamos con él en casa presidencial, le planteamos el proyecto y le solicitamos y le consultamos si la adjudicación era idónea para el Ministerio de Gobernación. ¿Cuál fue la respuesta inicial del alcalde Edwin Escobar? En un principio, él dijo que sí estaba de acuerdo, nos solicitó a cambio que se le adjudicara un terreno para la Universidad de San Carlos, que se construyera una carretera, que se le diera el centro de las ninfas como recreación para la población de Villanueva y el presidente estuvo absolutamente de acuerdo con él. ¿Y estos ofrecimientos a cambio de la construcción de esta prisión, cómo van encaminados? ¿Se han ejecutado? Están en el proceso de asignárselos y de autorizárselos a él. Nosotros continuamos de nuestra parte con la adjudicación del inmueble para el sistema penitenciario y en ese proceso nos encontramos. Alcalde, pero entonces usted ya conocía perfectamente de este proyecto y ya había aceptado los términos con el Ejecutivo, como nos cuenta el ministro de Gobernación. No, yo creo que hay que separar dos momentos. El momento del año pasado, antes de que el ministro Rivas tomara posesión, cuando este proyecto con el gobierno anterior estaban hablando de hacer este tipo de centros de reinserción laboral y educativo, para lo cual muchos, no solo yo, fuimos a la Dominicana a conocer el sistema, porque muy incrédulos, como somos los guatemaltecos, nos cuesta aceptar una cárcel en nuestros municipios. Lo que se ve a la Dominicana me gustó mucho, eso no lo voy a negar, lo dije, es más, en el programa de televisión que tenemos con ustedes en Destino 2016. La práctica a la que se refiere al ministro, cuando se dio presidente, es después de que ya pasaron el terreno a nombre del Ministerio de Gobernación, donde yo ya fui a buscar al presidente y decirle, mire, esta no es la forma de hacerlo, necesitamos hacer una mesa de diálogo y resolverlo. Y sí, estamos hablando del terreno de la universidad, estamos hablando para hacer una San Carlos, un cum para 20 mil estudiantes. Estamos hablando que nos devuelvan el INDE, el terreno de Guatel, perdón, para hacer el centro penitenciario en otro lugar, y si quieren en de nueva, y que nos den un terreno para mientras, donde hagamos un centro recreativo y deportivo. Como les dije al principio, yo sé que Guatemala necesita un nuevo modelo de reforma penitenciaria. Lo que hizo falta aquí, hay que reconocerlo, porque así nos va a permitir resolver con madurez en la mesa, es una mesa de diálogo donde se socializa este proyecto con la comunidad. Yo, y debo decir, porque yo fui el más sorprendido, cuando la misma comunidad me salió con un acuerdo gobernativo 135-2016, donde habían pasado el terreno a favor del Ministerio de Gobernación. O sea, hay que reconocer que aquí faltó una mesa de diálogo para socializar con la comunidad. Y eso es lo que quiero hacer ahora, y el ministro finalmente también ha aceptado. Yo sé que hay solución a este tema. Pero una cosa es conocer una idea, y otra cosa es cómo y dónde se va a implementar. Pero haber negociado incluso el traslado, por ejemplo, del Parque de las Ninfas, o haber negociado incluso la solicitud de una carretera y un terreno para construir la universidad, ¿eso no supone ya aquí esencia? El proyecto La Carretera es un proyecto que tiene que ver con el Hospital Nacional, porque el Hospital Nacional, que está por terminarse, tiene una negociación con la municipalidad para hacer una carretera de acceso. Este sí es un tema que se ha hablado, pero por el mismo hospital que está colindante a la cárcel. No porque la cárcel se iba a hacer, sino que había que hacer un camino de acceso para el hospital. Y ese tema está documentado. Pero, en fin, aquí lo que se trata es de reconocer que no hubo un procedimiento de socialización y diálogo con los vecinos antes de tomar la decisión de hacerlo en ese lugar. O sea, yo no estoy ajeno a la necesidad que tiene el país de hacer un centro de reinserción laboral y educativo para el sistema penitenciario. Yo creo en lo que fui a ver también, pero dónde y cómo se hace es importante. Y aquí tenemos que involucrar a la sociedad vianovana, porque son los primeros receptores de un modelo que después se quiere lanzar a nivel nacional. Yo entiendo el problema, pero aquí hay que hacer una mesa de diálogo y resolver una mejor alternativa a favor de la población. Alcalde, vamos a ir a una pausa comercial y vamos a volver para discutir con usted y con el ministro sobre la violencia que estalló hoy en Villanueva. La causa y la posibilidad real de parte de las fuerzas de seguridad de controlar este tipo de violencia que parece surgir de una manera vertiginosa en esta mañana. Ya venimos. Estamos de vuelta en las 8.45. Rocío Lazo nos cuenta ahora de algunos de la gran cantidad de mensajes, ¿verdad, Rocío?, que están entrando respecto de este tema. Parece que así como se convirtió el día de hoy en una auténtica trifulca a la altura del kilómetro 22 de la ruta que del Pacífico viene a la ciudad de Guatemala se está convirtiendo también en un trending topic dentro de las redes sociales. Totalmente, Juan Luis. Son muchos de los comentarios que tenemos ya a través de nuestras redes sociales, así que comenzamos con la revisión de nuestro Twitter. Oscar Manuel nos dice, no importa lo que hagan, la pregunta es, ¿funciona o es solo una utopía? Ana Ruth, las cárceles las deben hacer lejos. Los presos condenados deben aislarse. Carlos Martínez, si hay reinserción, pero la delincuencia y rehabilitación a las pandillas es el gran negocio de las cárceles. Más seguridad porque no buscan soluciones, no cubrir el problema con un dedo, nos dice su cita. Doctor Sergio Hernández, en Guatemala el único lugar apropiado para una cárcel es 20 kilómetros mar adentro o en la luna. La reforma penitenciaria es casi imposible. Daniel Tujet nos dice, sí, pero todo se paga y con lo que más duele. R. Pérez, señor ministro, ¿alguna vez ha visitado usted con su familia el Complejo Guatel? ¿Sabe usted cuántas personas lo visitan? Para beneficiar a un puñado de criminales que ya no se componen, eso es gastar el dinero por gusto, mejor deberían hacer un hoyo, es la opinión de José Hernández. Estos son los comentarios, algunos de los comentarios que tenemos ya a través de nuestro Twitter, así que regresamos con ustedes. Juan Luis y Claudia. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Pareciera que el balance que están colocando los comentarios en las redes sociales es, por un lado, los niños que llegaban a esas canchas deportivas, y por el otro lado, los prisioneros. Ministro, qué difícil convencer a las personas, porque se tienen la balanza prácticamente a dos grupos completamente contradictorios. Cualquiera va a preferir canchas deportivas con niños jugando y recreándose que una prisión. ¿Cómo los seduce usted? ¿Cómo los convence y los persuade de que esto también es necesario? Tenemos un problema muy serio en Guatemala que es el sistema penitenciario. Tenemos jóvenes, adolescentes que están privados de su libertad, que son originarios también de Villanueva, y que necesitan una segunda oportunidad por falta de oportunidades de desarrollo y crecimiento que el propio Estado les ha dejado de dar por años. Yo estoy comprometido con crear esas condiciones que modifiquen esa estructura nefasta y perversa de lo que hoy mantiene el sistema penitenciario. A mí me llamó la atención la revelación que usted hizo durante el primer segmento de este programa, y es que era un grupo de colegios quienes llevaban a estos chicos, cancelaban una cuota, pero ese dinero nunca fue para quien realmente es propietario del terreno. ¿Usted platicó con los propietarios de estos colegios? ¿El alcalde gestionó alguna reunión para que se conocieran y pudieran socializar ese tema? El alcalde Villanueva a nosotros nos hace el requerimiento y nos pide una reunión con comunitarios que estaban inconformes con la noticia que se había hecho pública en su momento. Nosotros se la concedimos prácticamente el mismo día en que él la formula y llega un grupo de empresarios de la educación del municipio de Villanueva. No todos, por supuesto, porque hay establecimientos educativos sólidos, tradicionales, que sí tienen las condiciones reales para ahorrar una educación responsable. Y ellos nos manifiestan de que no están de acuerdo con la instalación de ningún tipo de clase de cárcel en Villanueva. Nosotros les informamos que no se trataba de una cárcel tradicional como pavón o como el preventivo de la zona 18. Vino un experto de República Dominicana, que es el actual director del nuevo modelo del sistema penitenciario en República Dominicana, les expuso la situación, pero ellos nunca variaron y estuvieron dispuestos a consensuar y hablar sobre este tema. Alcalde, ¿usted cree que sea posible persuadir a las personas que se oponen en Villanueva o usted cree francamente que esto va a ser muy difícil? Pues todo tiene solución. Yo creo que si vemos la implementación de centros penitenciarios en todo el mundo, siempre han tenido un rechazo a una población más cercana. Nadie quiere una cárcel cerca de su casa o su vecindario. Pero insisto, aquí lo que hace falta es una mesa de diálogo y socialización. Alcalde, pero los vecinos de La Trántida o los vecinos de Pavón y Pavoncito o de Frajanes 1 y 2, todos han debido aceptar la existencia de estos centros penitenciarios cerca de sus casas. Y eso, que esos son centros muy cuestionados por los problemas que han generado. Por supuesto que hay una solución, pero como yo bien he dicho aquí, el problema aquí fue que no se socializó y se hizo una mesa de diálogo para buscar mejores alternativas. Y soluciones de alternativas hay. Y esas son las que pusimos en un comunicado de prensa la semana pasada, tanto la municipalidad, el consejo, el Comude, y estos mismos vecinos que se acercaron a la mesa. Por lo menos los que quieren buscar el diálogo y una solución negociada y una mejor alternativa para el municipio. Soluciones tiene este tema. Pero no podemos caer en esa confrontación, por un lado. Y por otro lado, también evitar sentarnos en una mesa y resolver estas diferencias. Señor alcalde, esa mesa que usted cita y esa reunión con el ministro, pareciera que quienes se sientan directamente son los propietarios de estos colegios, que se veían beneficiados del uso de ese terreno. Bueno, también habían algunos representantes de algunas colonias, porque a mí me ha tocado atenderlos en otras mesas de trabajo en el municipio. ¿Cuántos representantes de colonias estaban allí? Por lo menos hay unos cinco representantes de colonias de Plan Grande, de Bello Amanecer, de Naciones Unidas y las demás comunidades. ¿Representantes de los colegios? Tal vez unos ocho en esa primera reunión. El ministro, en efecto, nos atendió muy rápido. Eso fue pocos días después de que salió publicado el acuerdo gubernativo. Pero hay que entender que ese tema agarró de sorpresa a todo mundo, porque es como dice el viejo dicho, en guerra avisada no hay muertos. Si se hubiera avisado, mire, vamos a hacer esto. Yo sabía del proyecto cuando fui a la Dominicana, no sabía de su ubicación o cuándo iban a hacerlo y cómo lo iban a hacer. Es lo que hasta el día de hoy estamos pidiendo nada más. Es que se haga una mesa de diálogo donde se presente formalmente el proyecto. Vamos a discutir qué garantías nos pueden dar, qué otras soluciones tenemos para reponer el espacio recreativo y deportivo que se está perdiendo. Y si no, podemos buscar otras alternativas para ponerlo en un lugar que sea más amigable con el municipio, porque este tipo de soluciones nunca van a ser amigables para ningún vecindario al cual se le ponga una cárcel a la par. Alcalde, gracias por acompañarnos. El alcalde Edwin Escobar nos ha hablado vía Skype desde la ciudad de Medellín. Señor ministro, gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. Se ve que usted va a estar rumbo dentro de poco tiempo a una mesa de diálogo en Villanueva. ¿Está dispuesto a presentarse de nuevo a Villanueva? Estamos comprometidos con el pueblo villanuevano a encontrarle soluciones, a sentarnos con el pueblo organizado y con las autoridades locales para encontrarle una solución a lo que ellos hasta este momento manifiestan como su problema, que es el complejo deportivo. Gracias a ambos. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para conversar e informar sobre esa reforma constitucional. Hoy vamos a tratar el tema de la jurisdicción indígena que tanta discusión suscita en Guatemala. Ya venimos.